Mi nombre es Francisco Arauz, soy investigador del CEDER, soy antropólogo de profesión. Hice un pogrado, un doctorado en Ambiente y Sociedad, y me dedico principalmente a estudiar los procesos asociados a la creación de áreas marinas protegidas, a la conservación de la biodiversidad, en su dimensión humana, en su dimensión social y política. Hacer investigación y trabajar con temas de gestión, con temas de las organizaciones locales, con los procesos de decisiones, en el fondo te puede entregar las herramientas para hacer que muchas de estas áreas que hoy en día muchas están en el papel, es decir, son decretos, son leyes, pero no existen mecanismos para implementarla, apoyar esa implementación y por otra parte hacer que ese tipo de iniciativas sean parte de las comunidades o de los territorios donde se crean, hacer una conservación mucho más inclusiva. Hacer estudios desde las regiones y particularmente desde la región de Los Lagos como universidad te puede permitir incidir en la implementación y la construcción de políticas públicas que tengan una orientación, por ejemplo, hacia la sustentabilidad de estos territorios, hacia la inclusión social en las políticas públicas, hacer que las políticas públicas sean más participativas, respondan a los problemas de las personas, pero también tengan una visión de desarrollo que pueda incorporar esas diferentes dimensiones de la sustentabilidad de esta región y de los territorios marinos costeros en particular, pensando en cómo la conservación puede aportar en estos espacios. Ahí hay un desafío importante y me parece que sería un desperdicio no aprovecharla. ¡Gracias!